Si lo tiene decidido Y juntos de la mano Pa' que no le falte de nada Lo que juntos han forjao Son cuatro niños El Miguel y la Dorita Tan consentido El Joaquín y el Irreya Somos Somos buenos y tanos Nosotros somos Buenas familias Nosotros somos Somos tan unidos Tan bendecidos Yo le damos gracias Por lo que hemos vivido Somos buenos y tanos Nosotros somos Los perdigones Nosotros somos Somos tan unidos Tan bendecidos Yo le damos gracias Por lo que hemos vivido Somos Resurgué de sus cenizas Como un ave fénix De pie nunca de rodillas Junto con su don Tantos sueños cumplidos Junto con sus niños Ellos bien se verán Siempre en un mismo camino Son cuatro niños El Miguel y la Dorita Tan consentido El Joaquín y el Irreya Somos Somos buenos y tanos Nosotros somos Buenas familias Nosotros somos Somos tan unidos Tan bendecidos Tan bendecidos Yo le damos gracias Por lo que hemos vivido Nosotros somos Somos modelos Y todos nos tienen envidia Nosotros somos Con mi Miguel y mi Dorita Mi Joaquín y mi Jirrita Nosotros somos Compañados de mi dolor Y la pena se marchita Pero que bien que bien La pena me la quita Somos Somos buenos y tanos Nosotros somos Buenas familias Nosotros somos Somos tan unidos Tan bendecidos Yo le damos gracias Por lo que hemos vivido Somos Somos buenos y tanos Nosotros somos Los perdigones Nosotros somos Somos tan unidos Tan bendecidos Yo le damos gracias Por lo que hemos vivido Somos Los perdigones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!